Vamos a decir, estamos tomando en cuenta que está pasando de 2011 hasta ahora. Varias cosas que me importan mucho. Esta ciudad ha venido, vamos a decir, recibiendo programas, teniendo, vamos a decir, control del suelo desde 1972, vamos a decir, de manera formal. Desde ese entonces ha venido habiendo actualizaciones y estaríamos ahorita entonces en su quinta actualización. No se ha hecho entonces la actualización correspondiente, que ya debíamos decir, ya está más que sobrepasada, que debía de haber salido en 2010 mínimo. En ese contexto, vamos a decir, dentro de todas estas actualizaciones y demás, podemos ver que Jalapa, vamos a decir, si en un momento dado, en esa época, en 1983, tenía una densidad que andaba por los 60 habitantes por hectárea. Después de estos trabajos empezó a ganar densidad. Llegó a tener alrededor de 85 habitantes por hectárea. Nunca sobrepasó esto. Sin embargo, en este momento la tendencia va hacia la baja y por mucho. Ahorita difícilmente rebasa los 60 habitantes por hectárea. Eso es obviamente dramático, sobre todo tomando en cuenta que, pues, mucho de esto depende, vamos a decir, del foso del desarrollo. Por supuesto, impacta mucho el hecho de, vamos a decir, de estirar la infraestructura para dar servicio a desarrollos que se dan en cualquier lugar. Ahora, todo este trabajo está normado por dos leyes. La ley del equilibrio ecológico o de protección al medio ambiente y la ley del desarrollo urbano, que básicamente se llama algo como Ley del Desarrollo Urbano y Regional de Jalapa, perdón, del Estado de Veracruz. Estas dos leyes son vinculantes. Lo que quiere decir que, vamos a decir, muchas de las cosas que están marcadas en el texto tienen referencias a la otra ley. Importa también saber que la primera ley, o sea, primero se hicieron las leyes de desarrollo urbano y después se trabajó con la ley de protección al medio ambiente. Por lo tanto, entonces, de principio y de origen, traemos ahí, vamos a decir, un vicio, un vicio que se ha continuado hasta ahora, en el cual, una vez que se hace un programa de ordenamiento urbano, la parte ecológica, vamos, no se toma en cuenta en rigor por la sencilla razón de que no existe ningún programa de ordenamiento ecológico en esta misma región. en esta misma zona. Podríamos también decir que si somos, vamos a decir, estrictos y queremos realmente tomar en cuenta al medio ambiente natural, primero debíamos de tener un programa de ordenamiento ecológico y después hacer una actualización de un programa de ordenamiento urbano. ¿Por qué? Porque, digamos, el trabajo del ordenamiento ecológico es un trabajo sumamente complejo y difícil, es un trabajo de expertos, es un trabajo en donde se trabaja a tal nivel de detalle que hay enorme diferencia entre el valor que pueden tener suelos que tienen, vamos a decir, orientación norte contra suelos que tienen orientación poniente, suelos que están cubiertos por un tipo de vegetación contra suelos que están cubiertos por otra vegetación, suelos que están impactados por la erosión natural, vamos a decir, provocada por los escurrimientos naturales y suelos, vamos a decir, en donde predominan, vamos a decir, las áreas, suelos bajos que pueden ser inundables. Todas estas cosas son vitales, vamos a decir, para la ecología y se marcan en los programas de ordenamiento ecológico. Los programas de ordenamiento ecológico, por lo tanto, establecen los usos del suelo que debe tener esa zona y preservan entonces, por lo tanto, todos los suelos que nunca deben de ser tocados como para hacerse zonas urbanas. Sin embargo, como no tenemos ese instrumento, tenemos que recurrir solamente a lo que se establece en la Ley de Desarrollo Urbano. Y en la Ley de Desarrollo Urbano, en su reglamento, es tan escueto y tan simple que perfectamente podríamos decir que no se dice nada. En este texto, le estoy marcando, por ejemplo, en el segundo párrafo, que de acuerdo al reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano y Regional del Estado, aún lo que se refiere al contenido de los programas de ordenamiento regional y urbano, en todas sus modalidades, se toca, vamos a decir, se habla de que se debe de analizar el medio físico natural. Ya llegan, no dicen más, no se establece nada más. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué se puede hacer si la gente que se dedica a hacer estos programas es una gente estricta, informal, con mucha ética? Pues quizás se meta de detalle, quizás hayan expertos y quizás efectivamente determinen muchas cosas importantes como las que podrían estar en los programas de ordenamiento ecológico. Sin embargo, no necesariamente sucede así. Lo que sucede es que hacen un trabajo, le ponen lo que quieran ponerle, lo decretan, y finalmente el resultado, la estrategia, los usos del suelo decretados, quizás no tienen nada que ver aún con el análisis que ellos mismos hicieron. ¿Qué quiere decir? Es con esto que entonces, vamos a decir, el resultado de un programa de ordenamiento urbano, no es más allá, vamos a decir, que una serie de negociaciones que se hacen atrás, atrás, vamos a decir, atrás de la vista de todos, para determinar cuáles usos del suelo son los que convienen en determinada zona, no necesariamente lo que corresponde si queremos preservar al medio ambiente urbano. En este caso, en esta zona, como les decía, la ciudad viene creciendo en todos estos territorios. Tatepec, por supuesto, ya estaba, vamos a decir, a lo parejo de esto, ya estaba, vamos a decir, totalmente definida. Sin embargo, vamos a decir, se viene extendiendo sobre el eje de la vialidad que va a las trancas. Y si nos acercáramos aquí, casi no se nota en esta, nos encontraríamos con lo siguiente. Aquí tienen ustedes el extremo de Cuatepec, en la carretera. Esta es la carretera que va hacia, este es el Grande, si ustedes conocen por ahí, aquí a la vuelta se va rumbo a las trancas. Aquí sale el camino que iba a un pueblo muy bonito que se llamaba Mundo Nuevo. Pasa por los mejores suelos para café de toda la región, ¿no? Y llega a Mundo Nuevo. Y llega a Mundo Nuevo. Bueno, en este sitio, en este lugar donde estoy señalando, ahí se ha hecho un gran desarrollo urbano. Aquí lo tienen. Este desarrollo urbano es casaseo, que obviamente son ilícitos, con casas, etc. Pero lo más sorprendente de todo es la posición en donde está. Para empezar, obviamente, esto cayó encima de un cafetal, ¿no? Pero vean ustedes en dónde está, cuando que esto que ven ustedes de este lado son las lagunas de oxidación de la parte de tratamiento de aguas negras de Cuatepec. O sea, las aguas negras de Cuatepec son tratadas por un sistema primario. Simplemente, vamos a decir, agarran y se sueltan en unas grandes lagunas en donde dejan que el sol y la naturaleza hagan lo que puedan hacer, ¿sí? Porque no van a hacer nada más. No existe ningún proceso mecánico para acelerar estos sistemas. No existe ningún tratamiento secundario ni un árbol estímulo. Bueno, el espejo de agua de estas lagunas está dos metros por encima de las calles que están acá atrás. Para empezar, cuando uno hace planación urbana, uno tiene que refugiar a normas. Hay normas nacionales en las cuales uno debe tomar en cuenta y trabajar con ellas. En este caso, por ejemplo, esto es tache, no se puede, es imposible, no debe de suceder. No hay compatibilidad de usos entre una planta de tratamiento de aguas negras y un desarrollo urbano. En otro lugar, este en el extremo sur de la ciudad sureste, ya en Emiliano Zapata, nos encontramos con que en este lugar que estoy señalando, ha aparecido un fraccionamiento de este tamaño, en medio de la nada, como ustedes pueden ver. O sea, bueno, obviamente en áreas urbanas, digo en áreas rurales, que no tienen nada que ver con el concierto en la ciudad. Simplemente la han puesto ahí, porque ahí consiguieron terreno y porque lograron que les permitieran el uso del suelo. No, en este lugar donde sabemos además, por el compañero, que tienen grandes problemas del suministro de agua. Lo mismo sucede en Casas Geo. Casas Geo no tiene agua en este momento. Vive ya la gente ahí, en el lado de Coatepec, pero se les llevan todos los días en pipas agua, se los ponen en unas cisternas que están a nivel de calle y desde ahí la distribuyen a cada una de las casas. Esa es la manera como ahorita se está subiendo de agua. Bueno, en el municipio de Coatepec entonces se le ocurrió que se debía de resolver ese problema y entonces está entubado, está en ese proceso de llevar parte del agua que viene del río Suchiapa, un afluente del Pizquiaca, y que lo está llevando, según ellos, algunas comunidades que existen mucho más abajo en el municipio. Casualmente van pasando enfrente de Coca-Cola o de Casas Geo. Yo supongo que va a haber una derivación para allá. En el interior de las ciudades, vamos a decir que hay una de las cosas que hacemos cuando se hace planación urbana, hay dos trabajos que se hacen en paralelo. La determinación, vamos a decir, de los usos del suelo a un nivel de zonificación primaria y la determinación de los usos del suelo dentro de esa zonificación primaria. La zonificación primaria en principio es simplemente la determinación de las áreas que no deben de ser urbanizadas, que se le llaman áreas de preservación ecológica, la determinación de los suelos urbanos y la determinación de las áreas que necesitan o decir algún otro tipo de protección. Bueno, básicamente, estamos hablando entonces, voy a tratar de sacar un plan. No es que, perdón, me pierdo cuando veo esta cosa, cambia todo para mí. Pasa cuando sucede. Porque simplemente... Este documento es el documento a nivel estratégico del programa de ordenamiento de la zona urbana, Jalapa, Baldería, etcétera, en donde se establecen todos los detalles de lo que es este estrategia de desarrollo. Este plano es el plano de la zonificación primaria de los usos del suelo. Desgraciadamente no se puede voltear, no se puede inclinar. El norte lo tienen ustedes hacia la izquierda. Aquí tienen que imaginarse entonces... En el fondo de la zonificación, no se va a notar este... Por eso. El Jalapa, el Suatepec. Esto de aquí hacia acá, vamos a decir, esta marca indica áreas de preservación ecológica restrictiva, áreas de preservación ecológica productiva. En esta franja de aquí, es donde están los desarrollos de casas que... No están incluidos en ningún momento dentro de las zonas en donde podría haber usos urbanos. Lo mismo sucedería con el conjunto que está por allá, que está obviamente ubicado fuera del límite de la zona marcada como zona de desarrollo del área incubada. De la misma manera, suceden desarrollos que se están dando fuera de la ciudad, hacia el oriente, sobre camino a Alto Lucero, por ejemplo. O sea, todo esto viene por una razón. Porque vamos a decir, cuando una persona tiene interés en hacer un desarrollo, tiene que obtener una factividad de uso del suelo. Esta factividad de uso del suelo, vamos a decir que el ayuntamiento está obligado a otorgarla. Y simplemente, tengo que decir, lo que le toca decir es cuál es el uso del suelo que está señalado en este otro momento. Cuando este uso del suelo otorgado, vamos a decir, dice, es área de preservación ecológica, en ese momento el interesado puede reconvenir esta solicitud y hacer ver que ellos tienen interés en hacer un desarrollo urbano y que tienen interés en hacer, no sé, etcétera, meter en tal ciudad y pueden plantear, vamos a decir, hacer uso de financiero y lo que fuera. En ese momento, desarrollo urbano ya no lo puede trabajar como tal y tiene que entonces, vamos a decir, pasar la solicitud al cabildo. Si en cabildo autorizan el cambio de uso del suelo, en ese momento estas personas pueden agarrar y hacer su desarrollo legalmente. No está incluido en los usos del suelo y deberá estar incluido entonces en la actualización siguiente, porque tuvo una autorización y porque existe derecho. Otra cosa que importa también hacer, sentir, es saber, es que una de las cosas que debíamos de imaginarnos si queremos hacer planeación urbana es que debemos de trabajar en dos niveles. No sirve de nada, vamos a decir, hacer la planeación urbana con tal, el trabajo físico de hacerla, si no tenemos un trabajo, vamos a decir, a nivel de Congreso para que nos arreglen leyes que no nos sirven de nada. Porque para qué queremos, vamos a decir, hacer un programa de ordenamiento si sabemos que el programa de ordenamiento, de acuerdo a la ley, puede ser alterado. Porque aunque la ley diga que solamente pueden suceder las cosas que se ponen en los programas de ordenamiento, de todas maneras, un poco más adelante, en la misma ley se establece cuáles son los medios para poder regularizar lo irregular. Y de tal manera que, para regularizar lo irregular, simplemente se establece un convenio urbano con las partes, se establece un trostco y simplemente se echan a andar, vamos a decir, una regularización de una invasión, de un desarrollo, de un fraccionamiento simulado, o de cualquier otro tipo de desarrollo. Esa sería, vamos a decir, la otra parte que hace que la ciudad crezca por donde sea. Porque no hay límites, porque cualquier lugar es viable, porque pueden ser suelos boscosos, y pues igual, así se van. Entonces, esa es una parte que importa mucho. Si no logramos hacer, vamos a decir, cambios en la ley, que efectivamente, vamos a decir, defiendan los programas de ordenamiento, de poco sirven. La otra parte también es que si no podemos hacer cambios en la ley para que efectivamente el control, ya vamos a decir, del desarrollo en cuanto al medio natural, no esté normado por un programa de ordenamiento ecológico, entonces estamos igualmente en el aire. Mientras no tengamos la oportunidad de estar, vamos a decir, efectivamente, dándonos cuenta de que la ciudad está creciendo en los suelos adecuados, y no en donde a cualquier señor se le ocurre porque ahí le venden el terreno o porque le obligan a comprar el terreno o por lo que quieran, ¿no? Entonces, si no hacemos estos cambios en las leyes, poco nos sirven los programas de ordenamiento. Bueno. Aquí, este es un trabajo que en algún momento ha dado hice hace ya algún tiempo y es un poco, vamos a decir, un recuerdo de qué es, qué quiere decir las, por supuesto, las ciudades, ¿no? ¿Cuál es la participación de los arquitectos? Las ciudades son de los arquitectos. No podemos evitarlo, no podemos hacernos a un lado, hay que cargar con esa responsabilidad, ¿no? Y como ciudades de los arquitectos más vale que veamos cuál es el efecto y cuál es el resultado de lo que hemos estado haciendo. Porque aquí posiblemente en estas, vamos a decir, el arquitecto ni se apareció. Quizás también hubo un arquitecto que lo permitió a nivel de permisos. las fotos, ¿no? Bueno. Aquí, este, simplemente está, es un texto largo, trataré de marcar algunas cosas, ¿no? Pero bueno, obviamente, aquí hay un impacto bestial por el, vamos a decir, por un crecimiento de su población, que, vamos a decir, que rebasa por mucho la capacidad que tiene la ciudad para absorberla. Para absorber tanto, vamos a decir, la localización de dónde van a vivir, como los pocos elementos del equipamiento urbano y de los servicios urbanos que se pueden otorgar. Por varias razones. Ha habido mucha intención en que el crecimiento de las ciudades, vamos a decir, se dé en las áreas privadas, en los espacios, vamos a decir, dedicados a la vivienda, pero ha habido una mínima atención a todos los espacios que quedan fuera de esto. No hay en la ley ni en los programas de ordenamiento nada que se refiera a una estructura urbana, cuando que finalmente, ¿cómo podemos imaginar una ciudad de este tamaño, una connotación de ese tamaño, sin que sepamos cuál es la estructura urbana que lo ordena y que lo conforma y que lo mantiene, vamos a decir, en no hay ningún. Si nosotros nos vamos al plano que sería darle vueltas a esto, si nos vamos al plano de, vamos a decir, de vialidad correspondiente al programa de ordenamiento, nos encontramos que la única jerarquía que se da a la vialidad en ese trabajo es el tipo de pavimento de las calles. En ningún momento dado se habla de que exista una estructura vial primaria, por ejemplo. Y si no existe una estructura vial primaria, nos encontramos cosas como lo que vemos. O sea, se volvió costumbre de que dado que hay un problema vial, es el que se llama anterior, pues había que hacer algo y entonces se les ocurrió que había que hacer pasos a desnivel. ¿Sí? Hicieron los pasos a desnivel y no sirvió más que para darnos cuenta de que cuando hay horas pico, pues nos paramos abajo del paso a desnivel o arriba del paso a desnivel. Porque no era la solución, porque no era esa el problema. ¿Sí? No había que hacer eso. Puedo decir yo que los pasos a desnivel sirven y son muy eficientes cuando nadie los necesita. En la madrugada, ¿sí? Algunas horas en el día, algunas horas, quizás, vamos a decir, en la tarde. pero vamos a decir, después de eso, son un caos, son un desastre y sabemos que nos llevó seis años llevar, digo, levantarlos. ¿Sí? Y además, toda la lata de haber, vamos a decir, de haber sentido, vamos a decir, el efecto de esta construcción encima de nosotros. Una de las cosas por las cuales sucede esto, hablamos, es porque no existe una estructura vial primaria. Y esto, bueno, por supuesto, vamos a decir, una estructura urbana y por supuesto su derivación como estructura vial primaria. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de estar, vamos a decir, suponiendo que debemos de arreglar las calles y hacer un programa de movilidad urbana sobre las calles que existen, ¿sí? Que bueno, que podrá servir por los próximos 15 días. Lo que debíamos de estar viendo es por dónde vamos a hacer las otras realidades que no existen. Porque hay una parte que importa mucho en este trabajo. Todos vivimos en diferentes lugares en la ciudad y todos queremos ir a veces al mismo sitio. Todos entonces vamos a agarrar y salir de nuestras casas y vamos a tratar de ir allá y lo normal y lo racional sería tratar de ir de la manera más directa hacia ese sitio. Bueno, todas estas cosas se llaman, por ejemplo, se llaman deseos de movimiento de la población. La gente vive aquí y quiere ir a su trabajo acá. Para ir de aquí a acá pues va a tomar las vías primarias que le permitan llegar. Nada más que toca la casualidad que en este caso, en esta ciudad, las vías primarias que tenemos son unas cuantas, las contamos con una mano. Todos tenemos que movernos por ahí porque todos los fraccionamientos se han hecho para llegar ahí y desbocar todos sus coches en las mismas vías primarias que todos conocemos. No hay alternativas de movimiento, eso sería la manera de explicar. Cuando sucede una alternativa de movimiento en algún momento dado de pronto todo el mundo dice ¡Ah! ¡Uf! Aparece el circuito presidencia hace 10, 12 años y todo el mundo dice ¡Claro! Pero en ningún momento dado apareció una vialidad paralela al circuito presidente porque una vez que se dieron cuenta todos de que por ahí se circulaba todos subimos ahí y de pronto entonces ahora resulta que no tenemos más posibilidades de ir bien y holgadamente por esa vialidad. Sin embargo, la ciudad creció y creció y se siguió extendiendo por todos lados y sigue sin haber alternativa de movimiento. Hace muchos años se habló de que iba a haber un peri sur o un peri norte que iba a estar en el lado de allá del castillo etcétera antes del libramiento. Se adquirió el derecho de vía se hizo el proyecto ejecutivo lo hizo la Junta Local de Caminos y por alguna razón vamos a decir política que no se hizo simplemente se olvidó de la zona. Luego aparecen cosas como se hacen pasos a desnivel y entonces al hacer pasos a desnivel pues obviamente vamos a decir como es el paso a desnivel de donde está el fracción el conjunto Plaza Américas y que sigue un poco más adelante el Gran Trébol ustedes circulan por arriba y se encuentran con que hay un barandal al final del paso a desnivel ese barandal no hace otra cosa que hacer que se equivocaron que una de dos no debían de haberlo hecho ahí o si era ahí debían de haber preservado el derecho de vía es otro de los grandes errores de nuestros trabajos la planeación urbana no establece derechos de vía de naturalidades primarias que deben de existir y cuando las quieren hacer resulta que ya se pusieron ahí los fraccionamientos de siempre pues ahí están Montemar y no sé cuántos otros fraccionamientos exactamente enfrente del barandal parece mirador para verlo bueno a quien le cargamos el costo de ese paso de nivel tan enorme que finalmente no tiene posibilidades de continuar porque sería justo verlo de esa manera si lo hicieron porque no hicieron ahí si lo llevaron por arriba nada o no es que hay una pendiente en la puerta y por qué lo pusieron por encima y no lo llevaron por debajo etcétera o sea hay mil cuestiones que se pueden dar en el caso pero vamos a decir ese es un ejemplo constante por todos lados nos encontramos con lo mismo cuando hicimos el trabajo del programa yo hice el programa de desarrollo urbano de esta ciudad en 1982 en 1982 pusimos Murillo Vidal todavía no estaba construido nada más bajaba hasta el encero y se hizo el tramo siguiente y el tramo siguiente lo llevamos mucho después del cruce de Lázaro Cárdenas y el derecho de vías de preservo en un tramo ustedes pueden ver que entre su perama y donde está la Sao ahí queda la franja abierta sin embargo dos cosas sucedieron más adelante se hicieron unas casotas de gentes importantes y ya no pasó por el otro lado desde el lado de acá el gobierno del sexenio anterior se le ocurrió hacer un pasito a desnivel que puso precisamente las columnas para soportarlo justo en frente de la posibilidad de continuar esta vialidad de un día ahora ya nos puede suceder si nosotros vemos que 20 de noviembre Araucarias es una vialidad muy importante que desfoca muchísimo que se mete hacia el lado oriente de la ciudad después de Lázaro Cárdenas bueno ¿por qué no le dieron continuidad entre recta? sino simplemente es para dar la vuelta y llegar a las ánimas nunca vieron la posibilidad de efectivamente darle frente a todos los fraccionamientos que ya quedaron allá atrás y que se accede por calles en ese sentido nos vamos más abajo y nos encontramos con que vienen las grandes avenidotas que hicieron y que llegan a Lázaro Cárdenas y terminan porque no hay posibilidad de continuar porque nadie previó la posibilidad de que hubiera una continuación al otro lado de esa manera nos encontramos con que esa estructura vial cuando se arma porque se va a tener que armar porque no hay otra porque esta ciudad lo hemos dicho algunos que esta ciudad se colapsa se colapsa cada vez más seguido y va a ser peor porque no ha habido solución y porque decide efectivamente crece en un 10% el número de vehículos encima de esto sobre las mismas avenidas en este momento todos sabemos que no hay una sola avenida que se esté construyendo ninguna más lo que se hacen son fraccionamientos y además los fraccionamientos son muy exclusivos muy especiales siempre piensan que son lugares aparte con lo que son claramente establecidos que los fraccionamientos todas sus calles se vuelven propiedad del ayuntamiento se municipalizan y son vías públicas vías de espacios públicos por lo tanto entonces nunca deberían de tener plumas casetas de policías bardas etcétera deberían tener paso continuo y además deberían de permitir la continuidad de la realidad porque una de las otras cosas que importan en esto de hacer ciudad es que nosotros estamos trabajando en un tejido urbano diríamos y no en una serie de parches que no tienen coherencia entre uno y otro este tejido urbano debía de tener continuidad en todos sus sentidos de otra manera lo que hacemos es separar separar a la sociedad y separar a las áreas de la ciudad según sus estatus según sus etcétera aquí sigo enseñando algunas fotos otra de los problemas que tenemos es la normatividad de nuevo si leemos lo que se establece en las normas de infraestructura urbana que elaboró Ceresol hace muchos años nos encontramos con que las vías primarias de una zona urbana no deben de tener más del 14% dependiente eso aquí ni quien se fije aquí lo ven ustedes ven esto que es más ya en plan así de gran generosidad desde su alrededor de esta calle dejó este rinconcito para que se pudieran alejar lo más posible del extremo contrario porque de otra manera se golpean bueno aquí tienen esta otra esta es una calle que de acuerdo a normas debe de tener 12 metros de sección y que por supuesto los 12 metros de sección la mitad está en el aire y aquí lo ven abiertamente y descaradamente así está la caja aquí siguen ustedes viendo como la ciudad sigue montándose en cualquier lugar no sé si a mí me platicaban vamos a decir gente vieja de Papantla una ciudad que en su interior estaban las las montañas o pirámides quizás ¿no? este por todos lados y la ciudad iba abajo todo el tiempo abajo ahora si ustedes van estaba aquí arriba pero este vamos obviamente vamos a decir negando negando su esencia negando su medio ambiente natural negando todo lo que de alguna manera nos debería de importar ¿no? otra cosa que hacemos con las ciudades es que pues por supuesto ensuciamos el agua y hay que echarla para afuera y lo más fácil posible y a donde sea ¿no? y qué mejor manera que pues este simplemente aventarla al arroyo siguiente este este lado es el río sordo en esta zona de vamos a decir donde todavía no se ha contaminado son bosques de eucaliptos y pastizales etc de este lado son vamos el río carmero es una fuente que se le junta un poquito más adelante que finalmente ya no tiene de río nada y que simplemente es un caño de aguas pestilentes ahí viene otro a veces se se mantiene vamos a decir los extremos con vegetación y la vegetación prospera mucho porque obviamente las aguas entretecidas ¿no? pues le hacen progresar rápidamente en otras ocasiones los desarrollos parecen vamos a decir ya están para otros estratos para gente con otros niveles de ingreso pero otra vez volvemos a lo mismo o sea por supuesto que hay que tomar en cuenta vamos a decir a donde vamos a vivir y por supuesto que hay que tomar en cuenta que vamos a decir que los que se dedican a hacer viviendas pues bueno de alguna manera son necesitados si no no se comprarían ¿sí? pero bueno uno se pone a pensar bueno finalmente ¿qué pasa con todos los otros espacios que se necesitan para una vida urbana para una vida vamos a decir pasable decente en armonía etcétera si en un momento dado no están más más que casas una después de otra y si todas las casas son iguales y si todas las casas vamos a decir no vienen más allá que la continuación de la siguiente vamos a decir la continuidad de otra y otra y otra pueden ustedes imaginarse vamos a decir a dónde está la privacidad de las gentes cuando que todo el mundo al pasarte los que viven ahí saben que está haciendo el vecino porque su casa es idéntica y porque sabe que si se prende ese foco no pues es que ya fueron al baño o lo que fuera o sea y además cuando vamos dentro de las tantas cosas que tenemos que hacer que son las que suceden en el interior de nuestras casas también nos encontramos con que hay muchas otras cosas que habría que hacer fuera de nuestras casas y que no hay a dónde hacerlas porque entonces nos quedamos con la boca abierta cuando de pronto vamos a decir los hijos que viven ahí pues agarran y se van y se van lejos porque ahí no hay un solo lugar donde se puedan juntar y entonces hay que ir hasta el centro de la ciudad a los antros etcétera a todo lo que quieran pero bueno de alguna manera todos en nuestra vida necesitamos de espacios que no están tomados en cuenta nadie se preocupa por esto como nadie se preocupa por los viejos los viejos los que ya vamos a decir están sentados en la mecedora fuera de sus casas viendo pasar a los demás eso es es importante yo supongo que muy importante nos va a tocar a todos algunos más cerca que otros pero hay que pensarlo y sin embargo nadie se mete en esto permitimos que los desarrollos urbanos sean casa tras casa no hay más obligación que dejar el 5% de la superficie para un equipamiento que nadie construye no hay ni siquiera la necesidad de dejar espacio determinado para espacio de público para parques eso se convierte entonces en la generosidad del desarrollador nunca vamos a decir en una norma ahí por ejemplo es el inicio de un fraccionamiento en este caso un fraccionamiento construido en la reserva ecológica restrictiva que está atrás de la pitaya por ejemplo era un bosque con árboles como los que se ven ahí al fondo si ustedes ven fotografías las primeras fotografías en Google se ven cubiertas de bosque cuando estas gentes entran pues rápidamente desaparece la madera y empiezan a trabajar y en este caso bueno este árbol fue así otro producto de la generosidad del desarrollador lo dejó como glorieta lo dejó ahí parado como glorieta nada más que el nivel de sus calles les quedó dos metros por debajo del nivel del inicio del árbol entonces así lo pueden ver los que gusten pasar a verlo aquí vemos los efectos donde se sirve de mandar todo lo que nos estorba por el agua aquí seguimos viendo cómo seguimos avanzando entonces por ejemplo en las laderas del sedeño el sedeño que hasta no hace muchos años pasaba limpio y estaba sin contaminar por el lado de San Andrés se pasó del parteaguas y sentó al lado del sedeño y ahora está totalmente ocupado por supuesto como cualquiera de nosotros estas familias tienen necesidad deshacerse también de sus aguas negras y por lo tanto entonces pues estas aguas negras van a entrar directo hacia el sedeño aparte de la dificultad vamos a decir de ellos para llegar a algo esos son los fraccionamientos de los carnavales creo que se llama bugambillas que está por bimbo después de las trancas que debe de tener quizás diez mil casas ocho mil casas hay ocasiones en donde por ejemplo de lo que marcaba hace rato la ciudad vamos a decir monótona o no tenía una estructura vial muy ordenadita por acá de pronto viene el diseñador urbano y agarra y quiere cambiar las cosas y se le ocurre que esto debe de ser diferente quiere marcar la gran diferencia y lo que lo que provoca es un tapón ahí en medio de la ciudad que afecta a todos aquí es difícil encontrar sitios como esos se dan muchos pero hay uno por ejemplo el fraccionamiento perdón el conjunto habitacional Buenavista que está en Veracruz ahí a un lado de la colonia Astilleros es increíble o sea vamos a decir que es el único punto por donde se podría pasar hacia la zona donde están los fraccionamientos de las brisas etcétera por el lado de la entrada que viene de carrera y de pronto se aparece este fraccionamiento o este desarrollote del infonavit con calles todas curvas que no tienen posibilidades de dar continuación y lo único que sucedió es que todo lo que quedó atrás de esto perdió calidad perdió posibilidad de integrarse al desarrollo y creció malamente el fraccionamiento conseguir los ejidos elegido de Vergara Tarimoya básicamente que quedó vamos a ir ahí detenido y aturado aquí este es uno de los primeros desarrollos urbanos importantes que se han hecho en esta ciudad este es Jalapa 2000 aquí esto que se ve así muy interesante tiene para hacerlo tuvieron que bueno enderezar el sur allá abajo y dejaron este talón inmenso de concreto todo esto obviamente estoy llegando a vistas de lo que continúa vamos a seguir siendo vamos a seguir motivo de orgullo de todos los pueblos la armonía de sus casas de sus construcciones la lógica en su planteamiento urbano y arquitectónico cosas que tal parece que ahora nos cuesta mucho trabajo hay momentos en donde no puede comprender por ejemplo estuve en una reunión en el INECOL no hace mucho en donde me estaban hablando de que había que promover porque ahora vienen nuevas políticas del gobierno federal etcétera etcétera y que entonces hay que ver otra manera de desarrollo que ya estuvo bien de tanto desastre etcétera que entonces empiezan a hablar de las ciudades sustentables y empiezan a hablar vamos a decir de las áreas verdes que se meten entre las casas y de la separación física de las casas para que de alguna manera el medioambiente natural predomine etcétera cosas como estas y cuando lo dicen lo dicen además muy en serio pero bueno yo me pongo por el otro lado y que lo que me están diciendo no era o no se puede llamar pueblo no era un pueblo esto no eran así entonces los pueblos la gente con sus gallinitas que se meten y se salen y que los niños van caminando a través de los terrenos para ir a la escuela y no necesariamente por una calle que no era esto y entonces ¿por qué destruimos esta posibilidad de vivir en los pueblos? ¿por qué vamos a decir de manera oficial y de manera marcada en los planes nacionales de desarrollo? desde ahí se inició vamos a decir esta búsqueda para porque se habló siempre de la dispersión de la dispersión de la población en miles y miles de pueblos como un gran problema el problema de nuestro desarrollo y por lo cual entonces se creó el sistema de 100 ciudades y este sistema de 100 ciudades que ciudades medias se trataba entonces de buscar la concentración de la población en estas ciudades y de tal manera que así se les pudiera dar servicios y pudieran acceder a mejores niveles de vida los mejores niveles de vida pues bueno ahorita lo vamos a decir lo podemos presentir podemos saber de qué se trata para empezar estas ciudades nunca estuvieron listas para recibir a esta gente porque ya cargaban con grandes rezagos urbanos porque nadie se vea preocupado por estas ciudades ¿verdad? de Jalapa por ejemplo y de pronto efectivamente se motiva la llegada de todo el mundo y efectivamente llega mucha gente y por lo tanto entonces aunque la ciudad su topografía su morfología no permitía encontrar grandes espacios aptos para el desarrollo urbano entonces empezamos efectivamente a irnos sobre los suelos que no necesariamente debían de recibir y de esa manera entonces empezamos a crear vamos a decir problemas de marginalidad problemas de poca accesibilidad problemas de dificultades para desarrollar una estructura vial toda clase de problemas que se deriva vamos a decir de esta presión para que crezca la ciudad rápidamente bueno importa mucho entonces que que desandemos quizás que empecemos a buscar la manera para resolver las cosas con más sentido común y yo creo que a esto también no sé si pudiéramos imaginar y qué pasaría vamos a decir si nos olvidamos de todo lo que estaba planteado y lo vemos de otra manera y lo vemos de una manera vamos a decir en donde efectivamente tomemos en cuenta cuáles son los umbrales que podemos tener porque sabemos vamos a decir que nuestra capacidad para hacernos de agua es muy limitada y porque sabemos que más población más limitada estará y no debíamos entonces de buscar porque esta ciudad no debía de crecer eternamente como no hay otra no debíamos de alguna manera de buscar la manera de que a nivel oficial se recupere el trabajo vamos a decir del ordenamiento territorial de los sistemas de ciudades de que efectivamente se promueva la ocupación de suelos en lugares en donde puede haberla que efectivamente se promuevan el desarrollo de ciudades que tienen capacidad para absorber población y no debíamos entonces de buscar que efectivamente se detuviera vamos a decir tantos incentivos para que las ciudades que no tienen esa capacidad sigan creciendo porque lo único que vamos a lograr pues es lo que ha sucedido en desastres vamos desastres terribles como puede ser vamos a decir las áreas de expansión de la ciudad de México a la ciudad de México ir en avión hay que llegar adentro sin ver lo que pasa vamos a decir en el transcurso porque cuando pasamos viendo lo que está ahí se nos quitan las ganas nos dan ganas de volver y eso nos está sucediendo y nos podrá seguir sucediendo creo que entonces bueno espero que todo esto haya sentido vamos a decir a manera de reflexión y a manera vamos a decir de hacer ver que la profesión del planificador humano importa mucho y pues los invito a que nos ayuden y hagamos esto salve pues aplausos 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 Gracias.